Mire, como habría de esperarse, los abogados de las señoras que trabajan en la Cámara de Cuentas dieron que apelarían, que recurrirían a la decisión que tomó el Ministerio Público de archivar esas averiguaciones y lo hicieron. Ellos solicitan que se amplíen las investigaciones por parte del Ministerio Público. Yo creo que ellos lo hicieron para no quedarse callados, para cumplir con su palabra y para cumplir quizás con una posición legal que ellos creen que le dará algún tipo de resultado. Yo advertí aquella vez, si ustedes lo recuerdan, dijimos varias veces aquí que no se configuraba a partir de lo que públicamente teníamos nosotros como elemento. Tú recuerdas que yo dije varias veces, no se configuraba el tipo penal que se llama acoso. No había elementos suficientes para que se configure ese tipo penal. El Ministerio Público en sus averiguaciones determinó que tampoco encontró los elementos, pero ahora ellos entienden que el Ministerio Público debe seguir investigando. O sea, ellos deben suponer que hay pocas diligencias por parte del Ministerio Público, porque eso es lo que están pidiendo, que se amplíen las investigaciones. Entonces, la pregunta sería, ¿ellos tienen algún elemento nuevo que puedan aportar para las averiguaciones? ¿O ellos entienden que el Ministerio Público no hizo su papel? Yo creo que se hizo lo que había que hacer y ellos sufrirán, tómenme la palabra una vez, otra derrota con recurrir a esta decisión. No creo que puedan lograr nada a favor. Pero una pregunta, ¿la jueza que había sido designada para conocer ese caso está en la obligación de aceptar la apelación? No necesariamente. Porque ante las juezas, a las juezas que le están pidiendo que tome el caso. Exacto. Ella es la que debe administrar el proceso ya. No necesariamente, no. Ella es la que debe administrar el proceso. Primero, porque para variar la posición tomada, tiene que haber un elemento que te haga variarla. Tú no puedes variar una posición sobre algo que ya tú tomaste, si no hay ningún fundamento que te haga variarla. Sí, pero yo hago la pregunta porque la jueza no tiene ningún apoderamiento, no tiene ningún caso en las manos. No, no, no. No, la jueza no lo tiene, la jueza fue designada. No, porque es el Ministerio Público. La designación ya... No, 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 es diferente cuando ya está apoderada de la investigación. No, porque no llegó donde ella. Es que no existe un caso porque el Ministerio Público no encontró caso. No llegó, entonces es que lo que ella va a investigar. Por eso es que hace un archivo definitivo porque no hay caso. Pero yo pienso que ellos hicieron lo que tienen que hacer. Claro, lo que tienen que hacer. Sí, es un recurso al cual debieran apoderar. Pero ellos deben tomar en cuenta el Consejo de Adolfo. Ese Consejo de Adolfo de que... Si no tienen un elemento. Si no tienen elementos, no lo hagan. Pero además yo le aderezo que entiendan el caso. El señor Yanel Ramírez es un preso del Ministerio Público. Ese archivo está vinculado a su participación como testigo estelar en los casos que están... Sí, pero yo tengo que hacer una pregunta ahí. Mira, tú estás equivocado. Ya es un negocio. Oye, ve. Te está diciendo lo que no es cierto. Déjalo que termine su... Termina tú. Yanel no es un testigo estrella del Ministerio Público. Ni es un preso de nadie. A Yanel, que lo está invitado como testigo. Es a Alexis Medina. Exactamente. ¿Tú sabías que es a Alexis Medina los abogados? Ellos son... Vamos a escucharlo primero. Ese caso ya está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? Y está cerrado por el perfil que ha tomado la Cámara. No, no, es que tú has dicho que Yanel... Sí, sí, y lo repito, y lo repito. Él es testigo del Ministerio Público. No es testigo del Ministerio Público. Déjalo que termine para que tú le hagas. Este caso ya tiene un perfil. No van a salir ya de Yanel. Se queda en la Cámara de Cuenta. Hay todo un procedimiento. Por eso se aprueba la ley que se aprobó festinadamente ayer y antes de ayer. Todo ese cuerpo que se ha construido es para salvarle el pellejo a este muchacho. Y es una verdadera pena porque cuando tú lees la resolución, Adolfo, y yo la verdad que no soy abogado y no tengo los instrumentos que tú dominas jurídicos, pero cuando leí, escuché a Roberto leer la resolución el pasado viernes, los elementos que enumera la resolución en su motivación, ¿definen acoso? No, no define acoso. ¿Sexual y laboral? No, ninguno de los dos. Pero esta es una sociedad de cómplices y de complicidades. Ah, bueno. Eso que tú quieras ahora manipular, pero diga, Roberto, ¿qué va a decir algo? La Cámara de Cuentas. No, no, lo está manipulando. El presidente de la Cámara de Cuentas. Es que, perdóname, el término acoso, el término jurídico está definido, ¿cuáles son los elementos que constituyen una... y no lo hay? Entonces, tú decir por encima de lo que se establece como acoso, que si hay acoso y que él es un preso del Ministerio Público... Te invito a que leas y me juzgues entonces la resolución. Sí, pero yo siempre, yo siempre insisto en que... Vamos a ver qué dice, Roberto. Siempre insisto en que el cuento hay que hacerlo completo. El presidente de la Cámara de Cuentas y Janel Ramírez y el miembro de ese organismo, el señor Mario Arturo Fernández, fueron propuestos como testigos en el juicio de fondo de operación Antipulpo por la defensa de Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el cárcel. ¿Quién dice eso? Los abogados, lo dice Carlos Salcedo. Pero además está en la lista de los testigos a cargo que ellos solicitan. ¿No es el Ministerio Público que solicita a Janel, como tú has dicho? Los testigos del Ministerio Público son los auditores. Están ahí, exactamente. Los auditores de la Cámara de Cuentas. Porque Janel no hizo auditoría. ¿Recuerda lo que yo explicaba ayer? Ni hace auditoría. Ni hace auditoría. Es lo que explicábamos ayer, que Janel es un tipo experimentado, perdón, que ha trabajado para Pricewaterhouse, que tiene todas las capacidades, pero que como auditor no lo pueden llamar porque él no es quien hace auditoría. Él no hace auditoría, pero como presidente de esa institución, ante la realidad de un expertise... No tiene que responder por las auditorías. Hay condiciones para que él responda. Pero lo que ha recogido la prensa hasta este momento que tuvo esa información, Roberto, desde hace más de una semana, no es eso. El problema es que tú te quedas en lo que dice la prensa. Yo te voy a creerle, si lo ha dicho el abogado Carlos Alcedo. Ese problema, y te lo he dicho 72 veces, que tú te quedas a veces en los enunciados de prensa. Y cuando hay una decisión judicial, la decisión judicial se hace pública o se consigue. Entonces dice mucho más de lo que dice la prensa. Y ese señor no es testigo del Ministerio Público, no es el testigo estelar. Sobre todo porque no tiene por qué ser un testigo estelar en un caso de corrupción y desfalco, por más que haga él desde la Cámara de Cuentas... Pero ni siquiera de... Perdón, el estelar no puede ser. Él puede ser lo que tú quieras, pero no es el estelar. Pero además, porque es un preso del Ministerio Público, y si fuese un preso del Ministerio Público, el tratamiento que le diera el Ministerio Público fuera exactamente contrario al que se le ha dado, para tratar de desnarigonearlo. Pero ni siquiera él es un testigo estrella de Alex y Medina, ni siquiera de Alex y Medina. Pero además... Fue propuesto y parece que se lo aceptaron como testigo. Pero además se le está atribuyendo a Janel Ramírez, perdón, una grandeza que no la tiene cuando este señor dice que se han modificado dos leyes en los últimos días para favorecer, para salvarle el pellejo a Janel, pero ¿y por qué coño hay que modificar dos leyes de un país, dos cámaras, durante un mes debatiendo una ley para salvar a Janel? ¿Y a quién van a salvar? A nadie, esas leyes son necesarias. ¿Se resuelve la crisis de la Cámara de Cuentas? Esa ley que se aprobó ayer y que habrá de votar en las próximas horas promulgar... Es que lo que diga la ley, lo que promueva Luis, esa posterior, no anterior, no tiene efecto posterior... Resuelve la crisis de la Cámara. Pero una cosa es la crisis de la Cámara a partir de, no a partir de lo que ha pasado con la Cámara hace dos años. ¿Actual? Sí, claro que no, claro que no. Claro, hermano. Pero ve acá. Pero lean los resultados que han aprobado en la ley. Pero que no lo han entregado. Tú fuiste a la ley. Hermano, después que eso... Entonces tú, una ley aprobada de hoy, ¿tú crees que tiene una jurisdicción, un efecto irradia sobre un caso que tiene dos años? Pero además, aplicación inmediata. Y entonces, a la aplicación inmediata, Adolfo, ¿qué media? Primero, ya los miembros de la Cámara no tendrán las funciones que tienen ahora. El presidente asume nuevas funciones. Tú me dijiste que fuiste a la ley las dos, tres veces. Y tú sabes que las leyes tienen aplicación inmediata o aplicación cuando se establezca que van a entrar. Exacto. Pero no tienen una aplicación posterior, salvo, perdóname, salvo, salvo que beneficie a la persona afectada. Adolfo, pregúntame. ¿Entiendes? Salvo que beneficie a la persona afectada. Esa ley. Pero no tiene aplicación anterior. Esa ley que define todo el nuevo andamiaje operativo de la Cámara de Cuentas, como abogado, estimado Adolfo, ¿entra en vigencia y se aplica a esta administración? Se aplica a cualquier caso. Perfecto. Pero no a los casos anteriores. No estoy hablando de este caso. Le resuelvo el caso a él, porque en función de la nueva operatividad, él asume un verdadero control de la Cámara. Sí, pero que eso... No, pero el problema no, pues tú no puedes pretender que tengamos tres meses entre las principales cúpulas políticas debatiendo leyes para salvar la cabeza, para acomodarla a Janel. ¿De cuál es la Cámara? ¿Quién diablo es Janel? ¿Que el Congreso tiene que acomodar una ley a Janel? No. Lo que pasa es... Perdóname, perdóname, porque hay mucha gente que no se escucha. Lo que pasa es que hay una ley que ha sido hartamente debatida y nos hemos dado cuenta que tiene también algunos entuertos que hay que corregir, se van a corregir. Ahora, que producto de una nueva ley en la que se enderezan algunos entuertos se pueda circunstancialmente en un año que le queda a Janel beneficiar. Pues qué bueno. Pero no es que ha sido hecha para Janel. Pero patrón, yo no... ¿Por qué a Janel le queda un año ahí? No estoy diciendo que sea malo, Adolfo. No, 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 no. Yo no he hablado de bueno o malo. Lo que estoy planteando es que esa ley aprobada al vapor, festinada, no se ha discutido en la clase política. Es que no hay ley que hay que discutir en la clase política. Yo te voy a hacer una pregunta. Es que no es verdad que hay que discutir en la clase política. No, no, ahí yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú dices que no ha sido discutida en la clase política? No, esa que se aprobó no. Esa sí. No, no, no. Tenía dos años. Perdón, perdón. Dos años tenía. Perdón, pero escúchame una cosa. No es verdad y hay que tumbar ese argumento de que todas las leyes tienen que discutirse en la clase política. ¿Por qué? Le explico. En el Congreso Nacional está representada la clase política. Ahí están todos los partidos del sistema. Consecuentemente, la posición del PLD, la posición de las Fuerzas del Pueblo, del PRM, del PRD, está en el Congreso a la hora de votar. A favor o en contra. Ahora, lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado a que cualquier maldito tema se los llevamos a la cúpula partidaria para que decida, para que se pongan de acuerdo. Y no puede ser. ¿Por qué? Porque estamos logrando sustituir al Congreso por los políticos. Y se referencia... Y se referencia a eso, Adolfo, porque tú hiciste referencia que ya estaba consensuada. No, eso no se ha consensuado. No, yo no le he de consensuar. Que se ha dado a conocer, que lo conocen las clases políticas. No lo conoce nadie. No hable eso, lo dijiste tú. Yo no he hablado de clases políticas ni de consenso. Para mí el consenso de una ley está en el Congreso. Debe ser así. Bueno. Debe ser así. Pero lo que tú estás sugiriendo es que la saquen del Congreso para que Miguel Vargas se dure un mes opinando, para que Luis Abinadeo se dure un mes opinando. No, no, es que ellos van a terminar su... Van a terminar su periodo sin problema. Pero hermano, ellos van a terminar su... Van a con el juicio todavía. Van a terminar... Y ni va a haberlo. Van a terminar su periodo sin problema con o sin esa ley. Exacto. ¿Por qué? Porque un Congreso irresponsable que nos dirige hoy en día, primero estaban casi en su totalidad de acuerdo con que lo saquen. Ahora, como políticamente no conviene a alguno, no hay consenso, no hay los suficientes votos para hacer un... Yo recuerdo haber escuchado que lo primero que estaban pidiendo juicio político era la oposición. Pero claro. Y después cambiaron. Pero el escenario cambió totalmente. Y ellos cambiaron. Cuando quedó al descubierto el propósito del gobierno de que con su cámara parece que no le daba resultados los objetivos que buscaba con su cámara. Pero mire, óyeme esto. Tú eres más inteligente de ahí. Sí, sí, a veces, no siempre. El tema de Danel, beneficiado de un archivo, terminará su periodo al frente gracias a la aprobación de esa ley. No, que no tiene nada que ver. No, que no tiene que ver la ley con eso. Porque oye, no tiene nada que ver. Óyeme, no siga diciendo eso porque tú lo estás diciendo... Pero argumenta, ¿por qué la ley? Lo está diciendo Adrede, a sabiendo de que no tiene razón. Porque asume, esa ley asume una nueva estructura. No, no, lo que lo mantiene ahí es la no... La no... La opción a juicio político. La ley puede decir que le dé la gana y aprobarla mañana. El juicio político independientemente de eso. O sea, él... Si ustedes deciden las cúpulas partidarias, mañana, si la fuerza del pueblo para poner trofás y el PLD deciden, bueno, vamos a joderle la vida, Luis, y vamos sí a apoyar el juicio político. Si lo deciden para mañana, hay un juicio político. Pero es que aquí hay una contradicción. Esa decisión sería antipolítica, don. Ah, bueno, yo no sé si tú quieres una decisión política o si la quieres jurídica. El patrón tiene una gran contradicción. Porque entonces quien le está salvando el pellejo a Janel es a la oposición. No, no, no. Claro, claro. No, a la oposición le conviene que Janel se quede ahí. Ah, pero exactamente, a la oposición. Que se quede ahí y termine una cámara de cuenta cuestionada y con un gran lastre de cuestionamiento. Eso es lo que le conviene a la oposición. Pero eso es lo que estamos... Al PRM le conviene quitar a Janel de ahí y limpiar su grave error. ¿Pero es que le estás hablando el pellejo a usted de la oposición? Falso. No, hombre, no, hombre. Pero si tú lo quieres entender así, perfecto. No, no, no. No hay contradicción. No, no, no. Es que yo quiera entender lo que tú lo estás diciendo. Es que no hay que interpretarte de español a español. Tú eres el que ha dicho... Exacto. Pero perdona, vamos a ver. Tú eres el que ha dicho con tus palabras que a la oposición es que le conviene que se quede a Janel. Y ha dado unas motivaciones. Y ha dado unas motivaciones de lo que tú entiendes que porque al gobierno le conviene que se vaya a Janel. Eres tú que lo ha dicho. Sí, correcto. Entonces, si a la oposición le conviene que se vaya a Janel, ¿por qué mañana no deciden unirse al PRM que quiere hacer un juicio político? ¿Por qué? Posiblemente, Adolfo, no sea conveniente para el gobierno la salida de Janel. No es él solamente, sino la cámara completa. Está bien. Pero a la oposición le conviene que se quede a Janel. Bueno, pues obliguenlo mañana. Voten a favor del juicio político. No, no, no. Para que le vaya a Janel a Janel a la oposición. La oposición está haciendo oposición sin saber ni siquiera. Que el PRM se quede con su cámara de cuenta y su lastre. Con una cámara de cuenta que era un grupo de excelsos extraordinarios. Oye, ¿cuál es el argumento de la oposición? Dice que para embromar al gobierno. No, no, para embromar no. Claro. No, no, no. Ese es el argumento que ustedes han escribido. Que crearon una cámara de cuenta y deben terminar con su cámara de cuenta el periodo. Tú sabes que esa cámara de cuenta estaba repartida. Pero está bien, está bien. Él sabe, tú sabes. Por eso es que cuando un hombre como tú. Esa cámara de cuenta tiene un encargo. Está repartida. No, esa cámara de cuenta puede ser encargada o como tú quieras. Te lo compro. Pero está dividida. Claro. Y están ahí representadas las cúpulas partidarias. Leonel tiene su gente. Tiene uno. Fuerza del Pueblo tiene su gente. PLD tiene su gente. Una tiene a nadie. Y Luisa, no. Una tiene PLD, una. No, está bien. Él sabe una que trabajó incluso. Está bien. Pues no vamos a discutir eso. No, no tiene que ver. Lo dices tú. Pero entonces, mira, qué bueno. Qué bueno, entonces, que las cúpulas partidarias no tienen a nadie en la cámara de cuenta. Y como no tienen... No, las cúpulas de oposición. Ok. Las cúpulas de oposición. No tienen a nadie en la cámara de cuenta. Y le ha salido mar al PRM con esa cámara. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Vamos a quitarle esa cámara al PRM para darle la madre. PRM tiene dos, Sociedad Civil tiene dos y... ¿Quién es Sociedad Civil? Y el P y Fuerza del Pueblo tiene dos. No, en Sociedad Civil es el señor Mario y que siempre se le indica eso. ¿Quién es Sociedad Civil? Pero hay una que es del PLD. Identifícame Sociedad Civil porque yo soy Sociedad Civil. No, tú no eres Sociedad Civil. No, yo no soy Sociedad Civil. Organizada no, como ONG no lo eres. Pero tiene, ok, está bien. Participación Ciudadana en ONG. Esa es la sociedad. Juan 23 ONG. El grupo en que participa... Finjus. La Sociedad Civil son las ONG. Las ONG. Pero venga, Karen. Son las sociedades de intermediación. No, 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 es que no son ninguna sociedad de intermediación. Son una sociedad de opinión. No, no, no. Esas son ONG. Yo no le he quitado nada. Yo no le he quitado ni ley. No, 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 digo que tú. Yo digo, yo podría justificar. No tienen legitimidad para resolver la sociedad. Bueno, bueno, es que no son la sociedad, somos todos. Ellos son supuestamente los que nos representan, pero somos todos. Pero yo te compro, yo te compro. Intermediarios. Yo te compro. Pero cuando tú me dices la sociedad civil. Somos todos. Dime quién de la sociedad civil es que tiene un miembro ahí. o Participación Ciudadana ¿Cuál de ellas que tienes? El grupo Juan 23 el grupo Desafiado